Yo no sé lo que me pasa cuando tú de mí estás cerca Siento ganas de besarte, de perderme en tu belleza Y cada día que pasa te extraño más y más Y ya no puedo estar sin ti ¿Y qué será? Yo no sé lo que me pasa, pero quiero que lo sepas Algo que yo no comprendo se ha metido en mi cabeza Y cada día que pasa te extraño más y más Y ya no puedo estar sin ti